Tempranito en la mañana, un pan con chicharrón Y un tecito que acompañe en deliciosa combinación Y a la hora del almuerzo, un rico takutaku Y un tecito pa' que baje y evitar la indigestión Animando el lonchecito, un pancito con jamón Un térmico calientito, corona la situación Por eso mis amigos, es mi recomendación Tero y para todos, el Tero en Perú